Si quieres saber cómo obtuvimos este increíble color, quédate a ver este video. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Eskerchil y tu técnico favorito, y el día de hoy realizaremos un cambio de look radical a mi amiga Mariel. Estaremos utilizando nuestro nuevo color rosa de la familia Phony Colors, así que quédate a ver este video. Bueno, hay tres reglas fundamentales para el uso de tonos fantasía. Número uno, siempre deberán ser aplicados sobre un cabello previamente decolorado. En el caso del color rosa, que es el que vamos a aplicarle a Mariel, necesitamos una decoloración en una altura 9 o 10. La segunda regla es que se deben de aplicar sobre cabello 100% seco. Si el cabello tiene residuos de humedad, este color o cualquiera de la familia Phony no tendrá buena fijación. Y la tercera regla, pero no menos importante, es el tiempo de pose. Tenemos varias opciones, lo podemos dejar desde 20 a 40 minutos, dependiendo de la intensidad que nosotros deseemos. Así que vamos al primer paso, que es preparar este cabello para que sea un lienzo perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos terminado de aplicar el tono rosa de la familia Phony Colors, vamos a dar un tiempo de acción de 20 a 40 minutos. A mayor tiempo de pose, mayor intensidad. Al momento de retirar el producto, lo haremos única y exclusivamente con agua. Retiramos el exceso de humedad y aplicamos de piel a punta nuestro tratamiento Reconstructor System de la familia Cure Me. Y este es el resultado de nuestro color rosa de la familia Phony Colors. Recuerda que para darle mantenimiento y cuidado en casa, te sugiero que utilices un shampoo especializado como el de la familia Color Me. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales como Cool Latinoamérica. Estamos en TikTok, en YouTube y también puedes inscribirte en nuestra academia virtual Cool School. Yo soy Víctor Eskerchili, tu técnico favorito. Ella es nuestra amiga Mariel y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. Chau.